Bueno mi gente, hoy les traigo el truco de modear coches. Hoy vamos a modear coches con este método super fácil y super sencillo que está activo del Club de Coches de los Santos. Así que nada, si querés modear todos los coches de nuevo DLC, deja tu like, suscríbete al canal, hazte la campanita y vamos a empezar con el truco. Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con este método. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a traer el coche el cual vamos a usar para modear. El coche, un coche que esté modeado en lo posible full mode o uno que esté simplemente que esté modeado, pues nada, que esté bonito. Yo en mi ocasión elegí este que es el GB200, es el que voy a usar para modear. Así que nada, una vez que estamos acá, hacemos lo siguiente. Primeramente abrimos el nuevo interacción, venimos a Club de Coches de LS y iniciamos unos arrancones. Nuestro amigo, el cual ya tiene que estar adentro del Club de Coches, se va a unir. Y vamos a tener que esperar el tiempo que nos pone ahí abajo que nos dice comienza en 25 segundos. Bueno, tenemos que esperar esos 25 segundos, 23, 22, bueno, tenemos que esperar ese tiempo, ¿ok? Y cuando termine, con ese contador llegue a cero, se van a iniciar los arrancones, ¿ok? Así que nada, tenemos que simplemente esperar a que pase el tiempo, ¿ok? Así que nada, de momento solamente hay que esperar. Ya saben, pueden suscribirse, dejar su like y activar la campanita importante porque vamos a modear el coche del nuevo DLC, el Torero XO. Perdón, Torero XO. Así que nada, una vez que pasó el tiempo, ¿ok? Vamos a esperar a que cargue la pantalla, ¿ok? Y apareceremos ya en el arrancon, ¿ok? Vamos a que cargue. Y una vez que ya cargó. Ahí está, 3, 2, 1. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿ok? Ahora, vamos a acelerar hasta esta zona más o menos, ¿ok? Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a empezar con el truco. Vamos a abrir el teléfono, vamos a llamar al mecánico y vamos a venir a lo que es, acá al mecánico, lo llamamos. Esperamos a que nos atienda. Ok, ahora buscamos el coche que queremos modear, ¿ok? En mi ocasión va a ser el Torero XO, ¿ok? Este es el coche que yo voy a modear. Nos tenemos que quedar encima de la opción para solicitar el Torero XO, ¿ok? Pero no lo vamos a solicitar ni pedir ni nada. Nos quedamos simplemente encima de la opción para pedirlo. Ahora lo que hacemos es simplemente mantener presionado el triángulo para reaparecer, ¿ok? Y reaparecemos. Una vez que aparecemos, otra vez. Mantenemos triángulo. Y por segunda vez reaparecemos. Y ahora ya la tercera vez, la etapa final, mantenemos por última vez triángulo. Y cuando la barra roja que nos pone reapareciendo llega al final, espalmeamos X, ¿ok? Mantenemos, cuando llega al final, espalmeamos X, espalmeamos X, espalmeamos X. Y esto puede que no funcione la primera o puede que sí, pero en esta ocasión creo, porque la pantalla de carga tiene que tardar un poquito en aparecer, que funcionó la primera, ¿ok? Como ven, si se les queda un rato en pantalla negra de carga, es porque el truco funcionó, ¿ok? Así que nada, como ven, ya tenemos el coche modeado, ¿ok? En cuestión de, nada, minutos, dos minutos, un minuto, súper sencillo. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Le tenemos que decir a nuestro amigo que se salga de la actividad, ¿ok? Nuestro amigo se va a salir de la sesión. Va a darle options y salirse de sesión. Y ahora, una vez que se finalizaron los arrancones, vamos a venir con el coche, ¿ok? Y vamos a venir a un Santos Custom, ¿ok? El más cerca del club de coches es el que está por esta zona, ¿ok? Vamos a venir y una vez que nuestro compañero ya se salió de la actividad, bueno, se salió de la sesión, ¿ok? Tiene que darle options y abandonar la sesión. Nosotros venimos al Santos Custom y para que nuestro coche se le guarde en un modeo, vamos a modificarle cualquier cosa, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a modificar el blindaje, le ponemos este, por ejemplo, ¿ok? Y ya está, nada más, súper sencillo el truco para modear coches, ¿ok? Y como ven, ya tengo el nuevo coche del DLC modeado. Es que es un trucazo, este truco está funcionando, obviamente, después de la salida del DLC de verano de Criminal Starter Prize, ¿cómo ven? No me acuerdo, la verdad, no olvidé el nombre. Pero bueno, Enterprise, ahí está, Starter Prize. El DLC de Criminal Enterprise. Así que nada, cracks, un método súper fácil, súper sencillo de modear coches. Está chupado, la verdad. Así que nada, cracks, si quieren, ya saben, modear los coches, dejen su like, hazte una campanita, suscribanse al canal. Y nada, cracks, súper sencillo el truco, ¿eh? Súper, pero súper fácil, la verdad sí que sí. Muchísimas gracias, amigo Mecha, y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Y adiós.